Mazatlán, sin, con alegría y satisfacción, los estudiantes del tercer año de Cobáes 37 Genaro Estrada, festejaron su graduación con cena-baile en el Salón Los Tapices, del Hotel El Cid. Carla Aguirre, Samuel Velasco y Sandra Guevara. Fiesta Los graduados vistieron muy elegantes en esa noche tan especial para ellos y que anhelaban con tanta emoción. Además, los acompañaron sus papás y amigos cercanos para disfrutar juntos ese importante momento de sus vidas. José Lizárraga, Vladimir Villalobos, Noé Miranda, Osvaldo Hernández y Luis Crespo. Brindis en un momento oportuno de la fiesta, los chicos pasaron al centro de la pista para brindar junto a sus seres queridos por todos esos años de dedicación y que hoy se convierten en un logro más en su formación académica. Los asistentes disfrutaron la velada, después, la música los contagió de alegría y los invitó a bailar y disfrutar hasta las primeras horas del siguiente día, en esta nota, graduación velada fin de ciclo.